¿Cómo puedo ayudar a mis hijos e hijas a tener éxito en su año escolar? Un buen tema porque siempre los papás estamos preocupados porque ellos igual tengan excelentes notas, esos conocimientos sobre todo que son tan importantes. Sobre esto vamos a hablar con Keila, bienvenida Keila. Sin duda siempre los papás y las mamás estamos preocupados, están por iniciar ya el año escolar. Me gustaría que habremos primero sobre la importancia de la presencia del papá y la mamá en este proceso tan importante en los niños y niñas. Sí, bueno, muy buenos días, ¿verdad? Todos estamos expectando, ¿verdad? Que ya viene el ingreso de año escolar, ya en febrero ya empieza el año lectivo 2021. Y todos tenemos hijos y queremos que nuestros hijos tengan éxito y queremos saber, ¿verdad?, ese contenido. Yo quiero decirles de que lo más importante para que nosotros logremos, perdón, que nuestros hijos tengan éxito, nos tenemos que involucrar con ellos en ese ingreso escolar. Recuerden algo muy importante, es la familia la primera escuela de los niños y las niñas. Dependiendo de cómo yo, el niño o la niña me escuche, qué significa, si para mí significa un sacrificio, ya muchas personas, mamás escuchan, ya viene nuevamente el ingreso escolar, eso implica que levantarme. No, no lo hagamos desde la queja. Que el niño escuche la importancia que tiene de que él estudie, de que él aprenda a leer, de que él aprende a escribir. Y también, muy importante es que nos involucremos. No basta con ir a matricular a nuestro hijo a la escuela. Y muchas veces pensemos que esa es nuestra función. Lo matriculamos, lo alistamos, alistamos todas las cosas que va a necesitar y lo enviamos a clase. El primer día es común que vos encontras esos colegios llenos de papás y mamás, dejando a los niños. Pero, ¿qué pasa el resto del año? Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito en su año lectivo. Tenemos que involucrarnos. ¿Qué? Conocer a la maestra es muy importante. Porque si usted conoce a su maestra, de su hijo, eso te va a permitir a vos poder abordar más cercanamente que a ella y decirle cuáles son esos problemas que está teniendo tu niño en la captación de esos estudios. Como ha visto la maestra, si el niño tiene problemas, por ejemplo, el maestro es uno de los filtros que, por ejemplo, te puede decir, fíjate que lo tuve que hacer en la silla de adelante porque siento yo que él pone la mirada distinta al momento que estoy plasmando las letras en el pizarrón. Ya te está identificando que el niño puede tener un problema de visión, que necesitas llevarlo a un oftalmólogo para que así, de esa manera, pueda ver qué recomendación te puede dar para tu niño. Pero también te puede decir que, aún estando en la silla de la parte de adelante, le cuesta escuchar. Entonces, si nosotros no nos involucramos con la escuela, con el maestro, nuestro hijo no va a rendir y no es culpa de él, sino porque esas cosas importantes que pudimos ir viendo en el transcurso del año, no estuvimos ahí. Estás hablando ahorita del acompañamiento, que es importante, Keila. Pero también, hablando siempre sobre el papá y la mamá, o sea, ser padre es una responsabilidad. O sea, vos mencionabas algo importante, no solamente es llevar al niño o la niña el primer día de clase y luego ya estamos ausentes. Las reuniones, las asambleas de padres. Eso es muy importante. Y era como lo común que nosotros, como mamá o como papá que nos ven, tenemos que estar presentes. Es que involucrarnos, por eso decía, con la escuela es porque ir a las reuniones, preguntarle al maestro cómo va el niño en clase, pero también estar pendiente cuando el niño regresa a casa. Amor, ¿te dejaron tarea? Tarea, porque recordemos que muchos niños, su hobby de ellos es jugar. Y muchas veces, aunque le hayan dejado tarea, te va a omitir eso y te va a decir, no mamá, y si yo no soy una mamá acuciosa en que yo quiero o quiero revisar realmente que sí, efectivamente no dejaron tarea o no tengo esa comunicación con esa maestra, yo desconozco de que efectivamente es así. ¿Qué recomiendas igual a las mamás y los papás? Bueno, que pasan todo el día fuera de casa, los niños y las niñas pueden quedar con alguien que los cuida, pero a veces decimos, es que estamos cansados o le dejamos la responsabilidad a esa persona y vos decías revisar, pero también, ¿qué recomiendas? ¿Qué podemos hacer? ¿Organizarnos igual para cuando lleguemos revisar esas tareas? Algo muy importante que debemos de hacer es que, uno, que nuestra prioridad son nuestros hijos y ya sabemos que estamos en miles de cosas, pero tenemos que dejar, aunque sea, yo decía, un minuto o cinco minutos de nuestro día a día y decir, revisar cómo van los niños en la escuela, reviso cuadernos, si no dejaron notas, estar pendiente de que si de algún material de la escuela solicitaron, estar pendiente ahí, pero también no dejemos la responsabilidad a las asistentes del hogar muchas veces, a las abuelas, porque muchos niños y niñas quedan en manos de las abuelas y queremos que las abuelas se encarguen de eso y no. Por ejemplo, recaer en las asistentes del hogar, no. Tenemos que dar orientaciones, revisar que nos pueden dar orientaciones, pero también ese es nuestro trabajo como mamá y como papá. Pero algo muy importante es que nosotros podamos tener esa confianza con los niños y las niñas. Aparte de preguntarle es, ¿cómo te sentís en la escuela, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Y confirmarlo con el docente. Para lo último es también que, dado la situación del país, con esto lo de la pandemia, recordemos que van a tener clases mixtas. Muchas veces pueden ir dos días a la escuela y el resto desde casa. Tenemos que supervisar lo que el niño ve en las computadoras o en los teléfonos, porque ahora, como dado la situación que estamos en sistema en línea, nosotros venimos y le ponemos la computadora porque a tal hora viene la clase que tiene que ver. Pero muchas veces el niño se centra en otras cosas y no en la clase. Y nosotros pensamos que no, él está en clase y ya se lo deje programado y ahí está. Entonces tenemos que, uno, o limitamos el acceso a esa computadora para que podamos lograr que ciertos programas no pueda haber, o estamos supervisando que la persona que nos asiste, que nos esté supervisando, que específicamente ese niño y esa niña esté en la clase que le tocaba. Porque entonces después viene que es que el docente te dice, no, pero él no estuvo presente en tal clase que era en línea. Y es porque no estamos presentes en los papás. En este caso nos estamos refiriendo, bueno, a niños menores a lo mejor de unos 10 años, pero en el caso de los adolescentes, Keila, a veces podemos decir, no, es que ellos ya saben su responsabilidad. Y a lo mejor ni preguntamos, pues decías, revisar cuadernos. Exacto. Pero yo creo que es como que a esta edad hay que estar más atentos, ¿no? Porque he conocido casos ahorita que dicen, repare una clase, y entonces uno se pregunta, pero pudimos evitar, ¿no?, que reparen esa clase. Ya cuando ya son adolescentes, estamos hablando de la etapa de secundaria, que ya es desde tercer año, que es 12, 13, 14, hasta los 17 años que aún están en la secundaria. De igual manera no tenemos que dejar, es que como él ya está grande, ya sabe, ya comprende, me centro en el pequeño que está en cuarto grado, dice, no, señores. Tenemos que tener esa misma responsabilidad para todos, y principalmente para estos adolescentes que quizás se pueden desviar en otras cosas y que le dan prioridad, por ejemplo, a que tal vez tienen un grupo de amigas y están centrados en ese grupo o en algún tipo de juego o en algún tipo de película, ya sea ahora con Netflix y esas cosas, y descuidan eso. Acérquense en el colegio, pero también ahora hay una modalidad en la mayoría de la escuela que se crean grupos de padres por WhatsApp o por cualquier otra línea. Y luego que esos grupos es interactuar, porque muchas veces yo, por ejemplo, mi experiencia como mamá, que acaba de culminar de secundaria mi hija, yo estaba pendiente, a veces quizás a ella se le olvidaba que tenía que entregar una tarea en Classroom, entonces yo en el grupo me daba cuenta que las demás mamás estaban pendientes. Tal día le toca entregar tal tarea, entonces yo, ¿ya subiste la tarea en Classroom? ¿Cómo vas? Quiero ver. Entonces, ese involucramiento, si nosotros como mamás nos involucramos en las actividades de la escuela, de nuestros hijos, vamos a evitar lamentarnos que nuestro hijo vaya a repetir una clase o que, por ejemplo, vaya a dejar el año lectivo. Por eso es que yo siempre digo, estaba en quinto año mi hija, yo decía, yo estoy en quinto año porque estudiaba con ella. Dice, pues ahora va a estudiar medicina, entonces voy a estudiar medicina porque tengo que estar encima, aunque ya sea una educación superior, yo debo de estar pendiente de, por ejemplo, que cuál es su horario, que aunque ya es otra etapa ya, que se supone que debe ser más autónoma, pero siempre nosotros los papás tenemos que ser directivos y tenemos que guiar a nuestros hijos al éxito y que ellos nos vean, que no nos vean quejándonos, ay, ¿para qué va a estudiar si de todas maneras no hay empleo en Nicaragua? Eso que, señoras, que usted expresó, le va a quedar ese ruidito a los niños. De todas maneras, dice mi mamá y te lo repiten. Así es. Entonces, no, importante, para salir de la pobreza hay que estudiar, para ser alguien en cualquier parte del mundo necesitas estudiar, porque aunque crean que un título no es importante, es muy importante, porque si va a buscar empleo en un lugar, no es lo mismo que contraten a un bachillero o a un técnico a que llegue una persona con mucho más estudios superiores. Entonces, mucho ojo, ya sea que al final se dediquen al emprendimiento, a lo que ustedes deseen, pero es muy importante recalcarle a los niños y a las niñas la importancia de la educación, que esa es la llave para el éxito. Así es. Keila, muchas gracias por estas recomendaciones y algo que me gustaría agregar para cerrar este espacio es que la responsabilidad no solamente es de la mamá, también es del papá. Exacto. Es una responsabilidad en conjunto porque muchas veces la carga o la mayor carga se la deja a la mamá y no es así. Los dos tienen que estar presentes y también estar pendientes de todas esas tareas que dejen la maestra. Muchas gracias Keila por haber acompañado. Nos vemos el próximo miércoles con más consejos para todos los papás y las mamás. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Chau.